Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro, estamos en Diablo 4 Vengo a haceros un pequeño vídeo sobre autocasteos ¿Qué es un autocasteo? Un autocasteo es darle una orden al teclado para que cuando una habilidad esté disponible se lance automáticamente Por ejemplo, yo le voy a poner ahora mismo el autocasteo a la habilidad 1 y 3 Esto se hace mediante el blog NUM, mediante esta cosita que estáis viendo aquí abajo Ahora os enseñaré lo que tenéis que decirle al juego Yo ahora ya no tengo las manos en el teclado, ni en el ratón, ni en nada Y en cuanto aparece el cooldown del 3, pum, se lanza automáticamente Esto es una cosa muy cómoda para cuando habéis un personaje que queréis que determinadas habilidades se lancen permanentes Habilidades como puede ser, por ejemplo, gritos, habilidades de soporte, habilidades de armadura Como en este caso, que yo quiero el encantar arma o los espíritus Hay habilidades que sencillamente queréis que a cooldown se estén lanzando Bueno, pues le podéis dar la orden al juego de que siempre que la tengáis disponible y el personaje esté en movimiento se lance Es muy sencillito, lo único que tenéis que hacer para que esto suceda es Voy a desactivarlo para enseñaroslo Por cierto, no se puede hacer ni en... Por lo menos que yo sepa, con teclado virtual no se puede hacer Y en ordenadores que no tengan el pad numérico tampoco ¿De acuerdo? En Mac, si no me equivoco, con el F7 sí se puede ¿Qué le tenéis que decir al ordenador? Esto es muy sencillo, al videojuego, os venís a la sección controles Y os vais a venir a donde están asignadas las teclas de habilidad Bueno, pues, donde tengáis la tecla de habilidad 1, 2, 3, 4, las que queráis Le vais a decir aquí una segunda opción Por ejemplo, yo en este caso tengo que la casilla de habilidad 1 Le clico y selecciono el teclado numérico 1 Le clico, teclado numérico 2 Le clico, teclado numérico 3 De manera que le acabo de asignar que las habilidades se me lancen O al pulsar aquí del 1 al 4 O al pulsar aquí del 1, 2 y 3 La cuarta la tengo en el ratón Bien, una vez que eso está hecho, guardamos los cambios Así de sencillo Vale, pues ahora el tema del block num El tema de los autodcastes es muy sencillo Pulso 1, 3, block num Suelto 1, 3, block num Ahora el ordenador entiende que yo estoy todo el rato Mantiendo estas dos teclas pulsadas Porque hemos bloqueado este teclado con estas dos pulsadas De modo que él está recibiendo todo el rato la orden de 1, 1, 1, 3, 3, 3, todo el rato Cada vez que el cooldown lo permita, se van a lanzar Es así de sencillo Y esto me permite, como podéis comprobar Que se estén lanzando solas todo el rato Si en algún momento es que no se lanza Es porque el personaje al quedarse quieto Algunas veces las bloquea No pasa nada Os movéis un pelín Y se lanzan solas Como normalmente no os vais a quedar a FK Pues ya estaría Esto es todo Es así de sencillo Esto os permite un gameplay Yo por ejemplo suelo jugar con 2, 3, 4 autodcasteos Yo ahora mismo Estas tres no las quiero tocar Quiero que se lancen solas Pues yo ahora me pongo aquí a jugar Y de forma automática A mí estas tres se me van a empezar a lanzar Vamos a Fallo mío 1, 2, 3 Block null Y suelto Ya está A partir de aquí yo Si me pongo a jugar Esas tres se van a estar lanzando solas Pues yo ya puedo Durante todo el rato que me dé la gana Jugar solo con 3 teclas Vale Y como podéis comprobar Se empiezan a lanzar solas Cada vez que las tengo disponibles Yo lo utilizo principalmente En Diablo 3 Para determinadas habilidades Que quiero olvidarme de ellas O en Diablo 4 Para la support O cualquier cosa del estilo Me ha resultado muy cómodo Nada más No voy a estirar esto más Espero que os sea cómodo Que os funcione todo perfecto Y poquito más Un abrazo y nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.